El liderazgo de Mariano Rajoy cuestionado ahora por el hombre que lo situó al frente del PP, su antecesor en el cargo. José María Aznar se planteaba volver a la política si veía a España desesperada y Rajoy fracasaba en su intento de gobernar. Así lo dice el diario El País que revela los documentos secretos filtrados por la red Wikileaks. Se basa en supuestas conversaciones de José María Aznar y el antiguo embajador de Estados Unidos y según estos papeles Aznar demostró un apoyo sin mucho entusiasmo a Rajoy, algo que no es ninguna sorpresa para el Partido Socialista, lo dice su portavoz parlamentario José Antonio Alonso. La idea que tengo es que Aznar siempre discutió o nunca estuvo a gusto con el liderazgo de Rajoy y se publique eso, se diga en un sitio o no se diga, eso resulta absolutamente indiferente, esa es mi percepción personal y lo que estaba en el ambiente con independencia de que eso por lo tanto por eso digo que no es nada que no fuera conocido. La reflexión del embajador tras las conversaciones es esta, Rajoy debe su longevidad en el cargo a la ausencia de un sucesor creíble.